¡This is a baby bump! Pero tu mamá te recogerá El bebé tiene sueño, quiere descansar Su madre lo mira, ¡qué felicidad! Ella lo mece de aquí para allá Y aunque dormido oyes su cantar Duérmete niño, duérmete ya En una nube es fácil volar Los angelitos te cuidarán No hagas ruido y duérmete ya Duérmete niño, no temas más Siempre tu madre cerca estará Cierra los ojos, relájate Y duerme tranquilo hasta el amanecer ¡Gracias! Círculo Círculo Cuadrado Triángulo Rectángulo Estrella Corazón Óvalo Rombo Hexágono Pentágono Círculo 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 Cuadrado Círculo Tírculo Triángulo Triángulo Círculo Círculo Hínculo Tírculo ¡Pentágono! 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 Estamos en tierra, estamos en tierra Estamos en tierra, el conductor dice ya Estamos en tierra, ¡qué diversión! Helado, helado de vainilla Helado, helado de fresita Helado, helado de chocolate ¡Hay tantos sabores! Helado, helado rojo y amarillo Helado, helado azul y morado Helado, helado marrón y blanco ¡Hay tantos colores! Helado, helado virutas de colores Helado, helado virutas de chocolate Helado, helado de cucurucho ¡Hay tantas opciones! Helado, helado si calienta el sol Helado, helado cuando hace calor Helado, helado en vacaciones ¡Están deliciosos! Un, dos, ¿qué hacemos hoy? ¡Tres, cuatro, pesar y al plato! ¡Cinco, seis, batir y remover! ¡Siete, ocho, hornea el bizcocho! ¡Nueve, diez, huele muy bien! ¡Nueve, diez, empieza otra vez! ¡Nueve, diez, ñam! ¡Mmm, mmm! ¡Siete, ocho, come el bizcocho! ¡Nueve, diez, ñam! ¡Nueve, diez, ñam! Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa yo Así me pongo yo la camisa Así me pongo los pantalones Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa yo Así me pongo yo la blusa Así me pongo yo la falda Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Formas, formas, formas Formas, formas, formas Círculo, círculo Óvalo, óvalo Rombo, rombo Pentágono, pentágono Hexágono, hexágono Octógono, octógono Rombo y B, rombo y B Formas, formas, formas Formas, formas, formas Oye mira, ahí están El robot y el viejo Mac poniéndose los cinturones de seguridad en el autobús de LBB ¡Bien hecho robot y viejo Mac! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van Por la ciudad Los pasajeros se ponen el cinturón, el cinturón, el cinturón, el cinturón Los pasajeros se ponen el cinturón por la ciudad Un perrito cruza la carretera, la carretera, la carretera, la carretera Un perrito cruza la carretera por la ciudad El autobús de repente debe parar, debe parar, debe parar El autobús de repente debe parar por la ciudad El autobús para tiempo y el perro está bien Y el perro está bien, el perro está bien El autobús para tiempo y el perro está bien Por la ciudad Gracias a los cinturones estamos bien, estamos bien, estamos bien Gracias a los cinturones estamos bien, por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Cinco monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama, uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama nada de saltar Un monito saltaba en la cama, se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama nada de saltar Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad La puerta del autobús se abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra La puerta del autobús se abre y cierra por la ciudad El billete en el autobús suena pip 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 El billete en el autobús suena pip 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 por la ciudad La gente en el autobús se sube y se baja, sube y baja, sube y baja La gente en el autobús se sube y se baja por la ciudad El cerdito en la calle dice espera, 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 espera El cerdito en la calle dice espera por la calle Los niños en el autobús dicen mira, 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 mira Los niños en el autobús dicen mira, mira, mira por la ciudad El león en el autobús dice hasta luego, hasta luego, hasta luego El león en el autobús dice hasta luego por la ciudad Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas son Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas son Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas son Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Quiero jugar en el tobogán Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Quincey, Wincey, quiere jugar Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás Quincey, ¿quiere jugar? Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Bebé panda quiere jugar. Lluvia, vete ya. Quiero jugar en el balancín. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Todos queremos jugar. Lluvia, vete ya. Boing, boing, a saltar. Boing, boing, a brincar. Gírate y agáchate. Las rodillas, tócate. Bu, bu, hi, hi. Bu, bu, hi, hi. Ba, ba, bi, bi. Ba, ba, bi, bi. Ahora cuenta un, dos, tres y jugamos otra vez. Boing, boing, a saltar. Boing, boing, a brincar. Gírate y agáchate. Las rodillas, tócate. Bu, bu, hi, hi. Bu, bu, hi, hi. Ba, ba, bi, bi. Ba, ba, bi, bi. Ahora cuenta un, dos, tres y jugamos otra vez. Un autobús. Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses. Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses. Siete autobuses, nueve autobuses, nueve autobuses, nueve 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 autobuses, nueve autobuses. Siete autobuses, nueve autobuses, nueve autobuses, nueve autobuses, nueve autobuses. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. El claxon del autobús suena pip 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 pip, pip pip pip, pip pip pip, el claxon del autobús suena pip 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 por la ciudad. Los limpia para brisas hacen suiz, suiz suiz suiz, suiz 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 suiz, los limpia para brisas hacen suiz por la ciudad. La gente se mueve arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente se mueve arriba y abajo, por la ciudad El timbre del autobús suena tim-tim-tim, tim-tim-di, tim-tim-tim-tim El timbre del autobús suena tim-tim-tim, por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad El dinero en el autobús suena chin, 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 chin El dinero en el autobús suena chin, 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 por la ciudad Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo ¡Tócate la cabeza! Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo ¡Tóca tu nariz! Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo Bingo, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo ¡Tócate los hombros! Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo ¡Talmadas! Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo ¡Salta muy alto! Había un granjero con un perro Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Un ruido en el autobús suena ¡Clin, clon, clon! ¡Clin, clon, clon! ¡Clin, clon, clon! Un ruido en el autobús suena ¡Clin, clon, clon! Por la ciudad El conductor del autobús Pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda El conductor del autobús pide ayuda Por la ciudad El otro autobús dice Por aquí, por aquí, por aquí El otro autobús dice Por aquí, por la ciudad La grúa ha venido para ayudar Para ayudar, para ayudar La grúa ha venido para ayudar Por la ciudad El mecánico va a cambiar las piezas Cambiar las piezas, cambiar las piezas Cambiar las piezas El mecánico va a cambiar las piezas Por la ciudad Las ruedas del autobús Vuelven a girar A girar A girar Las ruedas del autobús Vuelven a girar Por la ciudad La marinera fue al mar Mar, mar, mar A ver qué podía Ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue el fondo del mar Azul, azul, azul La marinera fue al mar Mar, mar, mar A ver qué podía Ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue un pez nadando en el mar Mar, mar, mar La marinera fue al mar Mar, mar, mar A ver qué podía Ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue un cerdito saltando a la combata La marinera fue al mar Mar, mar, mar A ver qué podía Ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue una vaca buceando en el mar Mar, mar, mar La marinera fue al mar Mar, mar, mar A ver qué podía Ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue una araña tejiendo en el mar Mar, mar, mar La marinera fue al mar Mar, mar, mar A ver qué podía Ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue una fiesta de amigos en el mar Mar, mar, mar Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, anil Y violeta forman el arco iris Cantémosla otra vez Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, anil Y violeta forman el arco iris Cantémosla otra vez Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, anil Y violeta forman el arco iris Cantémosla otra vez Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, anil Y violeta forman el arco iris Vamos a aprender los meses del año ¿Estás preparado? Allá vamos Enero, enero Febrero, febrero Marzo, marzo Abril, abril Mayo, mayo Junio, junio Julio, julio Agosto, agosto Septiembre, septiembre Octubre, octubre Noviembre 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 Diciembre 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 Enero, enero Enero Febrero, febrero Febrero Marzo, marzo Abril, abril Mayo, mayo Junio, junio Julio, julio Agosto, agosto Septiembre, septiembre Octubre, octubre Noviembre, noviembre Diciembre, diciembre Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses ¡Sí! Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses Diez autobuses Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses ¡Sí! Diez, nueve, ocho, siete Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Mientras paseaba por la calle Por la calle, por la calle Mía, mi amiga Me encontré ¡Ay, ho, ay, ho, ay, ho! Riga-tig-tiggy Allá voy Allá voy Allá voy Riga-tig-tiggy Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Mientras paseaba por la calle Por la calle Por la calle Chicos, mi amigo Me encontré ¡Ay, ho, ay, ho! ¡Ay, ho! Riga-tig-tiggy Allá voy Allá voy Allá voy Riga-tig-tiggy Allá voy Allá voy ¡Ay, ho, ay, ho! ¡Ay, ho! Mientras paseaba Por la calle, por la calle, por la calle Daisy mi amiga me encontré Hay ho, hay ho, hay ho Brigade rigging y allá voy Allá voy, allá voy Gregade rigging y allá voy Hay ho, hay ho, hay ho Mientras paseaba por la calle Por la calle, por la calle Pig mi amigo me encontré Hay ho, hay ho, hay ho Riga, chik, chik y allá voy, allá voy, allá voy Riga, chik, chik y allá voy, hi-ho, hi-ho, hi-ho Si te sientes muy feliz te aplaude así Si te sientes muy feliz te aplaude así Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz te aplaude así Si te sientes muy feliz te da un pisotón Si te sientes muy feliz te da un pisotón Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz te da un pisotón Si te sientes muy feliz toca tu cabeza Si te sientes muy feliz toca tu cabeza Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz toca tu cabeza Si te sientes muy feliz da una vuelta Si te sientes muy feliz da una vuelta Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz, da una vuelta Si te sientes muy feliz, grita hola Si te sientes muy feliz, grita hola Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz, grita hola Los camiones son siempre lo mejor Llevan herramientas y muchas cosas más Rujen sus motores, wow, qué bien Y sus ruedas giran sin parar Los camiones huelen a gasolina Llevan cargamentos y muchas cosas más Con el botón rojo se descargará Se vuelca el cargamento, wow, qué bien Los camiones son siempre lo mejor Llevan herramientas y muchas cosas más Llevan herramientas y muchas cosas más 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 M